El Chacharero Con su tambache lleno de cachivaches Por toda la ciudad Ahí nace el señor Chacuache Me encanta porque es original Me encanta porque Va condicionado a lo que hago Va condicionado al personaje Como quedo Soy ese medio Ese transporte Esa maquina Que el destino usó Para que esto llegue a donde ha llegado Pero como yo hay muchos Que viven en la basura Que viven en los basureros Tienen sus casas también También reciclan No sacan puertas También hacen arte Pero como están muy lejos Pues nadie los ve No hay nada nuevo aquí Todo, absolutamente todo Es usado Todo fue tirado por la gente O desechado por la gente Traer esas historias otra vez a la vida Haces trascender a la persona Que los dejó Porque la mugre que te haga ese objeto No te va a comer Al contrario Te va a enriquecer Cuando ya lo estás trabajando Te comienzas a meter en ese mundo Y pues ahora es muy interesante Porque necesitas herramienta Porque necesitas una idea Necesitas un diseño Necesitas Ya hay trabajo A partir de ese objeto recuperado El chatarral también es un asilo para plantas Si estamos pensando en el planeta Las plantas están en el planeta Sin su oxígeno tronaríamos No viviríamos Sin su verde Qué feo sería una ciudad gris Es como una gran flor Donde llegan esas abejas Que necesitan la miel El polen Que les llama el color verde Les llama el color amarillo Les llama la vida Y eso es lo que hay aquí Vida Aunque cuando las cosas estén muertas De las cosas que ya no sirven Dan vida No hay por qué desechar Ese es nuestro lema por aquí No comprar nada nuevo Y pues reciclar Reciclar en su totalidad Podemos aprovechar tantas cosas en la vida Y recordar y reutilizar Y recordar y reutilizar Empecé a pedirle a la gente Que me regalara un objeto Para tener en mi cabeza Memorias diferentes No nada más el cabello No nada más el cabello No las memorias de cuántas personas me dieron algo El gusto de verte con la gorrita Y decir Y decir Ay este ruco está loco A ver Regálale algo ¿No? Hoy día la volteo a ver Y me acuerdo cuando pedía yo esas cosas Y pues la gente se reía Y me decía que sí Y dejé de cortarme el cabello Porque sentí que Me tiraba yo así materialmente Me iba yo a pedazos Y desde hace 15 años entonces dije Y lo voy a guardar No sé para qué me va a servir Y imagínate 15 años Pensando en qué voy a hacer con ellas Ver la diferencia de textura De hace 15 años a hoy Para mí es así de Una realidad bien fuerte Quiere decir que ya me hice más viejo Quiere decir que ya maduré más Estos 15 años para mí pues Pues son bien valiosos Es energía Mucha energía en el cabello ¿Te imaginas cuánto ¿Cuánto hice en ese tiempo? ¿Cuántas cosas no hice? ¿De todo en 15 años? Este es un archivo bien fuerte Como una flor Tú te enamoras y guardas la flor Y aquella flor Abres el libro el día de mañana Y estás recordando Y dices Qué bueno que guardé esta flor Escucharla de nuevo En el eco de tu memoria Pues ahí en la calle Buscando fierro en las casas De una de tantas casas Me llamaron Y me dijeron que pues Si me llevaba la moto esta Y yo pues sí ¿Cómo no? Me la tenían ya arrumbada Ya no servía Pegada Y así fue como me la traje Estaba totalmente ya despedazada Así despedazada Muchas partes ya bien pegadas Que no servían para nada Entonces llamamos un mecánico Y es un mecánico colombiano Y vino a verla Y nada más así tocó la máquina Y dice así Y dice Esa máquina todavía está viva Todavía tiene alma No tiene nada nuevo De otra moto se le consiguió el escape De otra la cabeza El extintor que bueno Pues es el tanque de la gasolina Tiene su finalidad todo Cada pieza Tiene una historia Del dueño que la tuvo Lo tiró Nosotros lo recuperamos Y lo transformamos Entonces cuando nosotros lo intervenimos Es cuando el artilugio Pues nace El rostro con el que hice Era una ventana Una de ventana Que ya no la quiso Alguien la tiró Y Santo llegó La recogió Recoge botellas también Y las funde Y hace cosas increíbles Estamos ya ahora Tratando de sacar un proyecto A partir de su trabajo Y lo fusionamos Con el de aquí Pues también marca Mucho lugar Hay más de 5000 ADN Independientes De cada tipo de vidrio Yo lo trato como metal Porque se hace duro Después del calor Pero a la vez Es muy frágil Es muy delicado Sinceramente En cada botella rota O en cada vidrio Veo una escultura Yo he encontrado botellas En la basura Bellísimas Lo esencial sería De que tú saques De ti Todos los tabús Que le pierdas El asco El que dirán El miedo El temor Y que tomes la pieza En donde la encuentres Está sencilla la ecuación No es tan difícil Paso uno Voluntad Me agacho Y lo tomo Paso dos La imaginación ¿Qué hago con él? ¿Para qué lo levanté? Paso tres Arte objeto Ya hiciste arte Cuando lo colocaste Dijiste Aquí va Cuarto paso Cubriste tu necesidad Y eso comenzó Con tu voluntad De querer hacer algo Y hay gente Que no lo hace Gente que ve la basura Y no No la quiere tocar No la quiere ver Cuando no tienes voluntad Cuando la tienes Te agachas Y no te importas Y te ensucias Y entonces te agachas La tomas Y tu necesidad De imaginar Es la que hace Que voltees a ver Dónde la pongo ¿Qué le hago? ¿Para qué la recogí? La basura Es de quien la trabaja Y en este caso Estoy trabajando Conmigo En otro plano Como si fuera yo Porque es mi cara Porque es mi cabello Porque son mis cosas Porque Es mi artilugio De las preguntas Importantes En la vida En todo el planeta Es ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar más basura A tus hijos? ¿Eso quieres Para tus hijos? Ya mucha basura Hemos tirado todos Y si no Hay alguien Que te diga Oye Tienes que reciclar Es obligación De todos De todos Y no de unos cuantos Y no de unos cuantos Y no de unos cuantos Gracias por ver el video.